La Arquidiócesis de Santo Domingo, a través de Televida, Canal 41 y sus emisoras Radio ABC 540 AM y Vida FM 105.3, presenta La Santa Misa. Hermanas y hermanos, sean todas y todos bienvenidos a la Eucaristía de este domingo 31 de marzo. Cuarto Domingo del Tiempo de Cuaresma. Agradecemos también a quienes nos están sintonizando en Estados Unidos por la Radio Católica 98.1 FM. Desde aquí nos unimos en oración. Vamos a orar por los enfermos, por nuestras familias, por los jóvenes, por las embarazadas, los desempleados, por todas las personas que tanto el viernes como el sábado nos unimos en ese momento de oración, 24 horas para el Señor, por el resultado de esa jornada de oración. Y también oramos por quienes apoyan estos medios de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Encomendamos al Señor a nuestros parientes y amigos fallecidos. Mercedes Padilla, Juan Francisco Aquino, Sócrates Hermógenes Luis, Adela Astacio, Juana González, José Antonio Asencio Bautista, Máximo Romero, Gustavo Duval y Maximilio Felipe. Hermanas y hermanos, hoy el Señor nos invita a participar de la Eucaristía para mostrarnos el amor misericordioso del Padre y para invitarnos a volver al Padre como lo hace Jesús. Conviértanse y crean en el Evangelio. Vamos a presentar al Señor lo que nos dice hoy su palabra. Nos presenta el rostro misericordioso de Dios Padre y el plan que tiene para todos sus hijos. Para presidir la Eucaristía, nos alegra que esté con nosotros nuestro director, Padre Manuel Ruiz, así como la presencia del diácono Raúl Herrera, de la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús, de Hato Nuevo. Con el canto de entrada, puesto de pie, iniciamos la Santa Misa. Cuando el Hijo se fue lejos, triste el Padre se quedó y salta ya su alegría cuando el Hijo regresó. Cada día, cada instante, por su ausencia se apeló y que inmensa su alegría cuando el Hijo regresó. La alegría más hermosa es la alegría en el perdón, que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. La alegría más hermosa es la alegría en el perdón, que en el cielo hay mucha fiesta cuando vuelve un pecador. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Antes de participar de estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros fallos, nuestros pecados. Yo confieso a Dios los Todopoderosos y a mis hermanos que he pecado mucho de pensamientos, palabras, obra y omisión por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a los seres hermanos que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, que reconcilias contigo a los hombres por tu palabra hecha carne. Haz que el pueblo cristiano se apresure con fe viva y entrega generosa a celebrar las fiestas que se acercan. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta primera lectura nos presenta cómo los israelitas vuelven a celebrar su fiesta pascual. Es la fiesta de la vida, la libertad y la reconciliación. Aprovechemos este tiempo de cuaresma para que, convertidos al Señor, celebremos la gran fiesta pascual. Escuchemos la primera lectura. Lectura del libro de Josué. En aquellos días, el Señor dijo a Josué, Hoy os es despojado de lo propio de Egipto. Los israelitas acamparon en Gilgal y celebraron la Pascua al atardecer del día catorce del mes en la estepa de Jericó. El día siguiente a la Pascua, ese mismo día, comieron del fruto de la tierra, panes ácimos y espigas fritas. Cuando comenzaron a comer del fruto de la tierra, cesó el maná. Los israelitas ya no tuvieron maná, sino que aquel año comieron de la cosecha de la tierra de Canaán. Palabra de Dios. Te agradecemos, Señor. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor. Que los humildes lo escuchen y se alegren. ¡Gustad y ve! ¡Qué bueno es el Señor! Proclama conmigo la grandeza del Señor. Ensalcemos juntos su nombre. Yo consulté al Señor y me respondió. Me libró de todas mis ansias. ¡Gustad y ve! ¡Qué bueno es el Señor! Contémplenlo y quedarán radiantes. Su rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, él lo escucha y lo salva de sus angustias. ¡Gustad y ve! ¡Qué bueno es el Señor! ¡Gustad y ve! ¡Qué bueno es el Señor! El apóstol Pablo proclama gozoso la gran misericordia del Padre que nos reconcilió consigo por medio de Jesucristo, a la vez que nos insiste en la necesidad de que nos reconciliemos con el Padre, creyendo en Él y convirtiéndonos más y más a Él. Escuchemos la segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el que es de Cristo es una criatura nueva. Lo antiguo ha pasado. Lo nuevo ha comenzado. Todo esto viene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo y nos encargó el ministerio de la reconciliación. Es decir, Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin pedirle cuentas de sus pecados. Y a nosotros nos ha confiado la palabra de la reconciliación. Por eso, nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo nos exhortara por nuestro medio. En nombre de Cristo, le pedimos que se reconcilien con Dios. Al que no había pecado, Dios lo hizo expiación por nuestro pecado, para que nosotros, unidos a Él, recibamos la justificación de Dios. Palabra de Dios. En el Evangelio de hoy, Jesús, con esta parábola, nos da a conocer un Dios amoroso que sale al encuentro de sus hijos y que se alegra cuando somos dóciles a su palabra y volvemos a Él arrepentidos de corazón. Alegrémonos, porque con Jesús ha llegado el tiempo de la reconciliación entre Dios y todos los hombres y mujeres. Nos ponemos de pie y con el canto nos preparamos para escuchar la buena noticia. Tu santa palabra, Señor, en mi corazón guardaré Para ya no pecar, para ya no pecar, para ya no pecar contra ti Para ya no pecar, para ya no pecar contra ti Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio según San Luca Gloria a ti, Señor En aquel tiempo solían acercarse a Jesús los publicanos y los pecadores a escucharle Y los fariseos y los escribas murmuraban entre ellos Él se acoge a los pecadores y come con ellos Jesús le dijo esta parábola Un hombre tenía dos hijos El menor de ellos dijo a su padre Padre, dame la parte que me toca de la fortuna El padre les repartió los bienes No mucho más después el hijo menor Juntando todos los suyos Emigró a un país lejano Y allí derrochó su fortuna Viviendo perdidamente Cuando había gastado todo Vino por aquella tierra un hambre terrible Y empezó él a pasar necesidad Fue entonces Y tantos le incitió a un habitante de aquel país Que lo mandó a su campo a guardar cerdos Le entraba gana de llenarse el estómago De las algarrobas Que comían los cerdos Y nadie le daba de comer Recapacitando entonces se dijo ¿Cuántos jornaleros de mi padre Tienen abundancia de pan Mientras yo aquí me muero de hambre Me pondré en camino A donde está mi padre Y le diré Padre He pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco Llamarme hijo tuyo Trátame como uno de tus jornaleros Se puso en camino A donde estaba su padre Cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio Y se conmovió Y echando a correr Se le echó al cuello Y se puso a besarlo Su hijo le dijo Padre He pecado contra el cielo Contra ti Ya no merezco Llamarme hijo tuyo Pero el padre dijo a su criado Sacá enseguida el mejor traje Y vístanlo Ponle un anillo en la mano Y sandalias en los pies Trae el tenero cebado Y mátenlo Celebremos un banquete Porque este hijo mío Estaba muerto Y ha revivido Estaba perdido Y los hemos encontrado Y empezaron el banquete Su hijo mayor estaba en el campo Cuando al volver Se acercaba a la casa Oyó la música Y el baile Y llamando a uno de los mozos Le preguntó ¿Qué pasaba? Y este le contestó Ha vuelto tu hermano Y tu padre ha matado El tenero cebado Porque lo ha recobrado con salud Él se indignó Y se negaba a entrar Pero su padre salió Intentaba persuadirlo Y él replicó A su padre Mira Tú Tanto año Como te sirvo Sin desobedecer nunca Una orden tuya A mí nunca me has dado Un cabrillo Un cabrito Para tener Un banquete Con mis amigos Cuando ha venido Ese hijo tuyo Que se ha comido Tú vienes Con malas mujeres Le mata El tenero cebado El padre le dijo Hijo Tú siempre estás conmigo Todo lo mío es tuyo Debería alegrarte Porque este hermano tuyo Estaba muerto Y ha vivido Estaba perdido Y lo hemos encontrado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Toda la cuaresma Es una invitación A la conversión A cambiar De actitud A deponer Nuestra vida Antigua Pecaminosa Y comenzar Una vida nueva Es liberarse Por eso la primera lectura Se hace pascua Se hace fiesta Porque el Señor Ha logrado La liberación Del yugo De Egipto De la esclavitud Y por eso Nosotros En este tiempo De cuaresma Queremos liberarnos Como lo hizo El pueblo De Israel Liberarnos Dejar que el Señor Haga su obra En nosotros Y luego llegar A la pascua Para celebrar Esta liberación Los ejemplos Que hemos visto Este pasaje Hermoso Del hijo Miren el hijo pequeño Los hijos pequeños Como que dan mucha carpeta Y ese es el que se va Hereda al papá En vida Dame lo mío Y se fue ¿Sabe Dios cuánto consejo Le dio ese papá A ese muchacho? No te vaya mi hijo Ponte a estudiar Ponte a trabajar Quédate aquí Que aquí tú estás bien El caso fue Que pidió lo suyo Se lo dieron Y partió Con su propia agenda Creía que le iba a ir Muy bien Y como pasa siempre Mientras tuvo el peso Mientras tuvo el dinero Y los recursos Encontró siempre Amigos y amigas Con quien celebrar Cuando le llegó La época de la olla Entonces Todo el mundo Se fue Como hacen siempre Eso no es en Israel Nada más En todas partes Cuando usted está En mala Nadie se le acerca No vaya a ser Que le pida algo prestado Nadie se le acerca Y mire Que cosa tan grande Empezó a pasar Necesidad Empezó a pasar Trabajo Hambre Y lo que lo mandaron Fue a cuidar Unos cerdos Y quería comer De lo que le echaban A los cerdos Y llega el momento Pasa por el dolor La angustia La ausencia El hambre La decepción El abandono Y del dolor Y de la dificultad Y del sufrimiento Fíjense que interesante Es el dolor El sufrimiento De ahí le viene A él La sabiduría Que bien yo estaba En mi casa Que feliz yo estaba Con mi papá Allá había de todo Cariño Presencia Comida Y de todo Y viene entonces La decisión Me voy a poner En camino Y voy a pedir Perdón El arrepentimiento Reconocer primero Que fallé Pedir perdón Y le daré A mi padre Yo no merezco Ni siquiera Llamarme Hijo tuyo Trátame como uno De tus jornaleros Y se puso En camino Fíjense que interesante Reflexiona Aprende del dolor De la adversidad Sabiamente Toma la decisión Sabe lo que tenía Que hacer Y lo hace No es solo Que yo haga El propósito No es solo Que yo piense Que voy a cambiar No, no, no Se puso En camino Tomó la decisión Y accionó Y regresa A la casa Del padre Y aquí viene El otro momento Importante Que siempre tenemos Que ver En esta parábola Los gestos Que hace el padre Dice que cuando Todavía estaba lejos ¿Quién fue El que corrió? No fue El muchacho No fue El que corrió Ese no quería Ni llegar Eso era Los pasos Le pesaban Más que todos Los días El papá Sale corriendo A su encuentro Lleno de felicidad Y entonces Empieza el hijo A pedir perdón Es pecado Contra el cielo Y contra ti Yo no merezco Llamarme Hijo tuyo Trátame como uno De tus jornaleros Y que ha hecho El papá Te lo dije Tu ves Que tu eres Malcriado Porque no me Escuchaste No No se refirió A eso No se refirió A que el malgastó El dinero Que andaba Con malas mujeres Nada Inmediatamente Mandó A armar La fiesta Porque este hijo Mío estaba perdido Y lo hemos Recuperado Con salud Ese es el rostro Verdadero De Dios Padre Que no está Llevando cuenta Mire si Dios Llevara cuenta De lo que nosotros Le hemos hecho La computadora Tuviera frisada La del cielo No le cabe Usted sabe La cosa que nosotros Le hemos hecho Al Señor Y la lucha Que le hemos hecho Pasar a Dios Pero él no lleva Cuentas del mal Como nos va a repetir El apóstol Pablo El amor No lleva cuenta Del mal No está sacando cuenta Del pasado Y eso es lo que hace El Padre Dios No está llevando cuenta Él solo quiere Que nosotros Tomemos la decisión Y cuando estamos Todavía lejos Él sale A nuestro encuentro Él toma Él acelera Es él El que sale A abrazarnos Ese es el Papá Dios Que nosotros Seguimos El misericordioso El que hace Fiesta Cuando nosotros Recapacitamos Y volvemos A la casa Del Padre Esta cuaresma Es para eso Para nosotros Como el hijo pródigo Volver a la casa Del Padre Y ponernos En las manos De él Para que sea Él El que nos lleve De la mano Que sea Él El que haga Con nosotros Lo que Él quiera Fíjense que En el plancito De este muchacho Lo que estaba Era el coro Y el bonche Y la fiesta Y irse Para donde Él quisiera Pero el Padre Tenía otro plan Y como Encuentra Este hijo La felicidad Y la paz En regresar A los pies De su Padre A los brazos De su Padre Al proyecto De la familia Donde él Se había ido Nosotros También Que somos A veces Muy traviesos Podemos Volver Es una decisión Primero A aprender Del dolor Y de los fracasos Este hijo Pródigo Fracasó Pero triunfó Porque no se quedó En el fracaso No se quedó Dándole vuelta Al dolor No se quedó Dándole vuelta A que no lo hice bien A la tragedia De haber desobedecido No Me pondré En camino Y para ponerse En camino Hay que ponerse De pie No quedarse Postrado Y entonces Se pone de pie Y regresa A la casa Del Padre Todavía Esta cuaresma Está disponible Para que nosotros Nos pongamos En camino Y volvamos A la casa Del Padre No importa Lo que hayamos Hecho Lo que importa Es la decisión Firme De volver Arrepentido A los pies Del Señor Nuestros pecados Son muchos Pero el Señor No está pensando En eso Ni está contando Nada Está solo Esperando Con los brazos Abiertos Para que nosotros Volvamos Y empezar La fiesta Que haya fiesta En la casa Del Padre Por nuestra firme Decisión De convertirnos Que así sea Renovamos Nuestra fe Creo En un solo Dios Padre Todopoderoso Creador Creador Del cielo Y de la tierra De todo Visible Y invisible Creo En un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido Del Padre Antes de todos Los siglos Dios De Dios Luz De luz Dios Verdadero De Dios Verdadero Engendrado No creado De la misma naturaleza En el Padre Porque el todo Fue hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra salvación Bajo del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María La Virgen Y se hizo Hombre Y por nuestra Causa Fue crucificado En tiempos De Concio Pilato Padeció Y fue Sepultado Y resucitó Al tercer día Según las Escrituras Y subió Al cielo Él está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para usar a vivos Y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor Y dador de vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y del Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Con los profetas Y en la Iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Presentemos ahora Al Señor Nuestras necesidades Nuestras peticiones Por la Santa Iglesia Para que sea En este mundo Un signo constante De reconciliación Y de paz Roguemos al Señor Te rogamos Hoy Por los sacerdotes Para que en el sacramento De la penitencia O reconciliación Acojan siempre A los pecadores Arrepentidos Con la paciencia Y la alegría Del Padre del Cielo Roguemos al Señor Te rogamos Hoy Por nuestras familias Para que sean siempre Lugares de perdón Donde las personas Se acepten Unas a otras Tal como son Y donde los hijos Desgarriados Sean recibidos De vuelta a casa Con el calor Del amor Y de la alegría Roguemos al Señor Te rogamos Hoy Por nuestras comunidades Para que acojamos De vuelta De vuelta Entre nosotros A los marginados Sociales A los liberados De la cárcel Que han cumplido Ya condena Y les demos Nueva oportunidad Ayudándoles Eficazmente A rehabilitarse A sí mismos Roguemos al Señor Te rogamos Por todos nosotros Para que Después de haber Experimentado El perdón Del Señor Aprendamos A perdonarnos Unos a otros Sin resentimiento Y de todo corazón Roguemos al Señor Te rogamos Escucha Padre bueno Estas peticiones Que te presentamos Con fe Por Jesucristo Nuestro Señor Amén Eran cien ovejas Que había en el rebaño Eran cien ovejas Que amante cuidó Pero una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Esa misma historia Vuelve a repetirse Todavía es ovejas Que vagando van Vagan por el mundo Sin Dios Sin consuelo Sin Dios Y sin consuelo Sin fe Y sin consuelo Y sin su perdón Las noventa y nueve Dejó en el lapisco Y por las montañas A buscarla fue A buscarla fue La encontró Y miento Temblando de frío Curo 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 sus heridas La tomó en sus brazos La tomó en sus brazos Al ofrecerte Al ofrecerte Señor En la celebración gozosa De este domingo En verdad es justo Justo y necesario En verdad es justo y necesario Nuestro deber y salvación Darte gracia Siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Porque con el ayuno corporal Refrenas nuestras pasiones Elevas nuestro espíritu Nos das fuerza Y recompensa Por Cristo Señor nuestro Por él Los ángeles Y los arcángeles Y todos los coros celestiales Celebran tu gloria Unidos en común A alegría Permítenos asociarnos A sus voces Cantando humildemente Tu alabanza Santo Santo es el Señor Dios del universo Llenos están El cielo y la tierra De su gloria Hosanna en el cielo Bendito El que viene En nombre del Señor Hosanna en el cielo Bendito Bendito El que viene En nombre del Señor Santo es el Señor Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos Que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros Cuerpo y sangre de Jesucristo Nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado A su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio Diciendo Tomad y comer Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Hacer esto En conmemoración mía Señor Señor Jesucristo resucitado El sacramento De nuestra fe Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cálice de salvación. Y te damos gracia porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, el Papa Francisco, nuestro arzobispo Osoria, todos los pastores que cuidan de tu pueblo y llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, la Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Dios, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Libranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tú eres el reino, tú eres el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, téngase en cuenta nuestros fallos, nuestras debilidades y pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu Espíritu. Como hermanos y hermanas, compartamos un saludo de paz. Amén. Amén. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. La paz esté con nosotros. Que con nosotros siempre, siempre esté la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la paz. Danos la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Querido Padre, cansado vuelvo a ti Haz que conozca el don de tu amistad Vivir por siempre del gozo del perdón Y en tu presencia tu fiesta celebrar Pongo en tus manos mis culpas, oh Señor Estoy seguro de que eres siempre fiel Dame la fuerza para poder andar Buscando en todo hacer tu voluntad Padre, yo busco tu amor Padre, vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre, vuelvo a ti Lo reconozco, a veces olvidé Que eres mi Padre y que a mi lado estás Que soy tu hijo y que me aceptas como soy Solo me pides, vive en sinceridad Quiero sentirte cercano a mi Señor Oír tu voz que me hable al corazón Sentirme libre desde tu libertad Ser signo vivo de la fraternidad Padre, yo busco tu amor Padre, yo busco tu amor Padre, vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre, vuelvo a ti Padre, yo busco tu amor Padre, vuelvo a ti Mira que tu hijo soy Padre, vuelvo a ti Oremos Señor Dios Luz que alumbras a todo hombre que viene a este mundo Ilumina a nuestro espíritu con la claridad de tu gracia Para que nuestros pensamientos sean dignos de ti Y aprendamos a amarte de todo corazón Por Jesucristo nuestro Señor Amén Bien hermanas y hermanos Ya estamos llegando a la parte final de la Eucaristía De este gran banquete En este domingo 31 de marzo Queremos darle gracias a Dios A quienes nos sintonizan Por las emisoras Radio ABC, Vida FM Nos ven por nuestro canal Televida El canal de la familia Y también en Estados Unidos Por la Radio Católica 98.1 FM Gracias a todos ustedes por apoyarnos Hacerle la invitación para que sigan sintonizando Estos medios de la arquidiócesis Que durante esta cuaresma Tendremos programación especial Cada día ofreciendo algo para ayudar a vivir este tiempo Hoy feliz, feliz, contento de que esté nuestro director El Padre Manuel Ruiz Presidiendo la Eucaristía Bueno Padre Manuel Hoy tenemos cuantas parroquias Usted que va a darle la bienvenida Porque bueno La milagrosa Santa María Madre Mazarelo San Gabriel Santa Rosa De Lima San Marcos San José También aquí hoy tenemos personas Que han venido de la parroquia Nuestra Señora de Fátima San Elías Profeta Sagrado Corazón de Jesús Y usted que nos está mirando Que nos está escuchando También cabe Así es que anímese Y arranque para acá Cuando tengamos esta invitación Lunes, martes y miércoles Pueden venir a apoyarnos Hoy también el diácono Raúl Herrera Que viene de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús De Ato Nuevo, Mano Guayabo Y el Ministerio de Música Como que han cantado bien ¿Verdad que sí? Vamos a darle un aplauso Gracias Así es que A nuestro director Que le dé la bienvenida A todos ahora Claro que sí Siempre un verdadero placer Tenerles acá Y a tanta gente Que nos sigue en los hogares Queremos saludar también Otros medios Que aunque no nos avisan Pero sí también Transmiten esta celebración Otros canales Así que donde quiera Que esté llegando esta señal Pues son muy bienvenidos A esta celebración Y decirles que Como bien se ha indicado Tendremos programación especial Estos días que se acercan ya De la Semana Santa Programación especial Una gran oportunidad Para nosotros convertirnos Y entregar nuestros corazones Al Señor Así que nada Felices de que estén Con nosotros Todas estas jovencitas Y jovencitos Que vienen al canal Y los que han quedado en casa El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y le acompañe siempre Amén Como el hijo pródigo Ponguémonos en camino Y vamos la paz del Señor Demos gracias a Dios Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Nueva ley, nueva alianza En la nueva creación Camina pueblo de Dios Camina pueblo de Dios Mira allá en el Calvario En la roca La arquidiócesis de Santo Domingo A través de Televida Canal 41 Y sus emisoras Radio ABC 540 AM Y Vida FM 105.3 Presentó La Santa Misa La Santa Misa La Santa Misa Capacity Maacre Saida Gracias por ver el video.